Para ser siempre los mejores hay que luchar día a día. Porque los deportistas son nuestra razón de ser. Comité Olímpico Ecuatoriano Seguimos ahora con el último bloque de Ecuador Olímpico. Tenemos una nota que nos muestra cómo les fue a los deportistas del softball en el campeonato realizado en tierras canadiense. Por otro lado, la deportista de surf, Dominique Barona, alista maletas para gira internacional. Todo esto y más en las notas que veremos a continuación. La selección ecuatoriana de softball debutó con mucha fuerza y garra en el torneo canadien Open Fast Pitch, el mismo que arrancó el pasado 2 de julio. La tricolor que cayó ante California, World Fire Crackers, uno de los equipos más fuertes del campeonato, no se desanima en su juego, pues aún le toca disputar varios puntos más. Entre las seleccionadas estuvieron presentes tres osbolistas del equipo de Ligas del Sur, siendo talentos descubiertos durante un campeonato nacional realizado por la Federación Ecuatoriana de Este Deporte. Al torneo han asistido 30 equipos de varias partes del mundo. Luego fueron distribuidos en cinco grupos de seis y los tres primeros lugares irán en la búsqueda del campeonato. La surfista y campeona sudamericana Dominique Barona retornó al país luego de una serie de torneos correspondientes al circuito del mundo, siendo este campeonato el de más alto nivel de carácter internacional. Bueno, ahora estoy compitiendo en el circuito WQS, que es el Tour Mundial. En febrero me fui a Australia, a dos competencias, en Newcastle y en West Australia. Ahorita me fui recién a Francia, regresé hace una semana y media. En el de Australia me fue súper bien, que fue mi primera competencia en un WQS de seis estrellas de gran nivel. Uno de los que acoge a los mejores surfistas en Australia, llegué a pasar cinco rondas, un excelente resultado para hacer mi primera competencia. Barona, quien se adjudicó como campeona latinoamericana en el 2011, tiene preparada una nueva gira internacional. Hace una semana y media llegué acá a Ecuador con mis nuevas tablas, con nuevos equipos, así que lista para lo que resta del año. He estado realizando mis entrenamientos con mi entrenador y mi amigo Rubén Andrade, ahí en la playa, en Montañita, en casa. De ahí tengo el campeonato de California, que espero ir, que es súper bueno, va a ser en Oceanside. De ahí viene el de Venezuela, que no es circuito del WQS, pero es alas, que quiero regresar. El año pasado estuve, este año no he podido competir más que el de Montañita, así que tratar de ir a ese también. Esta surfista, oriunda de la provincia de Santa Elena, se ubica hasta el momento en el puesto 43 del Tour Mundial. Esperemos que luego de su participación, obtenga mejores ubicaciones. Quiero felicitar a todos nuestros deportistas que han clasificado para los Juegos de Londres. Siempre pensando en ustedes, hemos llegado a acuerdos importantes con el Ministerio de Deportes, para que no tengan ningún inconveniente en la participación. Ustedes van a ir al evento más importante del deporte que hay en la humanidad, los Juegos Olímpicos. Yo los felicito una vez más porque han logrado esta importante clasificación a los Juegos, donde van a competir 10.600 atletas, por su esfuerzo, por su disciplina y por su dedicación. Sé que la camiseta amarilla, azul y rojo del Ecuador la llevarán con orgullo, con pasión, sabrán defender nuestros colores y les deseo muchísima suerte en los Juegos. Y van a disfrutar una verdadera fiesta universal en que todo el Ecuador estará pendiente. Es momento de despedirnos, pero antes debo recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa, pueden unirse a nuestro grupo en Facebook o seguirnos en nuestro canal en YouTube, Ecuador Olímpico TV. Será hasta la próxima semana, aquí en Ecuador Olímpico, donde siempre brindamos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!